En otros asuntos, ayer escuchamos al presidente Gustavo Petro hacer un anuncio que no entiende para qué el anuncio. Los helicópteros que donó los Estados Unidos y otras aeronaves a la Policía Nacional serán pintados con guacamayas y con paisajes en una especie de idea que tiene el presidente de crear una situación diferente con los aviones de guerra o de combate o con los helicópteros que son utilizados para otras actividades, no para cuidar la selva amazónica. Él dice que estas nuevas aeronaves van a ir para luchar contra el cambio climático y para cuidar la selva. Ha dicho lo siguiente, esos helicópteros se van a utilizar en la protección de la selva amazónica. Si la selva se acaba o la queman, pues no hay agua en Colombia y si no hay agua no hay vida ni población. Es decir, Colombia entraría en su peor problema fundamental en su historia que es el equilibrio de la vida. Lo que ha dicho también el presidente Petro es que realmente el problema más grave que enfrenta Colombia es el homicidio por el cambio climático, que no se podría comparar con el peor criminal o con la peor masacre en Colombia. Entonces tenemos que los terroristas, cualquier guerrilla o cualquier grupo criminal de esos 22 bandas que quieren sentarse a negociar lo que llaman la paz total, no son tan peligrosos como la situación de cambio climático en el mundo. Sigue creyendo o insiste en que Colombia, que aporta el 0.4% de la contaminación total por CO2 en el mundo, va a salvar la vida, la especie humana por cuenta de las decisiones que tome él en su gobierno. Lo que desconoce el presidente Petro, por lo menos lo que quiere omitir es que los verdaderos masacradores del medio ambiente en Colombia han sido los terroristas de las FARC y el ELN que de manera sistemática han hecho y han ejecutado voladuras de oleoductos y han despejado, han deforestado bastas hectáreas de selva en Colombia para poder sembrar cultivos de coca. Cultivos de coca que habrá que recordar los oyentes, en un principio daban dos cosechas al año de hoja, hoy están dando 4.5 o 5 cosechas de hoja de coca al año. Lo que nos ha llevado a los niveles de cultivos de coca que sabemos, ha acabado de entregar la ONU por su sistema de monitoreo SIMSI. Estamos en 204.000 o 5.000 hectáreas de coca sembradas y más de 1.400 toneladas métricas de cocaína que se venden al exterior en Nueva York a 150 dólares el gramo de cocaína. Esa es la realidad, pero bueno, el presidente ya ha dicho que incluso al mítico helicóptero Black Hawk, él dice que el Black Hawk ya no se puede llamar así, que va a tener otro nombre. Y bueno, todos sabemos que llamaba al con negro desde siempre, pero el presidente dice que le va a cambiar el nombre. No hay la necesidad del anuncio, pero en fin, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. ¡Gracias!